Esta es la hermosa iglesia de Santa María de Gracia en un día normal. Como pueden ver, está vacío, pero sin embargo está abierto. Ahí está el nicho de Jesús de Nazaret, que es muy visitado, pero que en esta ocasión está la gente ausente. Así pasa con nuestras iglesias, que se localizan en el centro histórico de la ciudad, por eso es por lo que algunas las mantienen cerradas y solamente las abren cuando hay Eucaristía. Con nosotros no. Aquí está abierto todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Todos los días. Excepto, sábado de gloria por la mañana, el 12 de octubre, 25 de diciembre por la mañana y 1 de diciembre por la mañana. Los esperamos, no dejen de venir, visitar esta hermosa iglesia, que la conozcan de estilo neoclásico, de cantera. Muy admirada por los que vienen de fuera, sobre todo. Los servicios que se ofrecen aquí son misas a las 7 de la noche y los domingos a las 9 y media de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche. Los sábados es muy común que haya ceremonias, bodas, quinceañeras. Visítenos. Estamos a espaldas de la Catedral de Guadalajara, a un costado del Teatro Egollado.